Creo que esta enfermedad debe ser tocada de una manera más natural y por eso yo me atreví. Y ahora en la calle quizás la gente cuando yo me vea pasar digan ¡Ay, la niña de la tele! Pero no me interesa eso, a mí me interesa que digan ¡Ah, esa es la niña que contó que tenía SIDA! Y se acuerde del mensaje, mensaje, prevención, mensaje. Esta enfermedad no debería tener la connotación negativa, la carga negativa que tiene. ¿Hasta cuándo? No a cargarle la mano a las minorías, que no son minorías para que se enteren, los gays no son minorías, son un grupo importante de personas que coexisten con nosotros. Ellos no son los grandes portadores de SIDA, para que sepan, somos las mujeres. Decía un doctor que cada un hombre éramos cuatro mujeres infectadas. Entonces estamos mal, estamos cargándole la mano, fíjate, a los gays, a las mujeres que están infectadas quizás nos tratarán de promiscua. A mí me importa más eso. Ese es mi mensaje, que el SIDA lo incorporemos dentro de las enfermedades comunes y corrientes que hay en este país. De hecho, tú tienes una pareja... Estable. Una pareja estable. ¿Vives con esta persona? Sí, lo amo profundamente. Y hacen, bueno, supongo, el cliché, digamos. Todo lo que hacemos quienes tenemos una pareja estable, normal... Hacemos amor. Hacen el amor, tienen sexo, se tocan, no pasan bien, se dan besitos. Claro. Ya no es muy sano. Y nosotros tomamos las medidas que hay que tomar en el fondo. Yo me controlo, tomo mis medicamentos, hemos ido junto a los doctores. De hecho, hay algo súper bonito ahí que relataste, no sé si en tu mismo blog o después en alguna nota que salió en la prensa, que tú lo conociste a él al lado de una parrilla, te acercaste, pero tenías frío. ¿Sí está bien o no? Sí. ¿Sí? Tenías frío. Y él te dijo, ah, quiero evitar una neumonía, le dijiste. Sí. Y le dijiste, no, si no es por la neumonía, lo que pasa es que tengo SIDA. Claro, me dijo como, no te acerques tanto que te vas a quemar. Le dije, prefiero quemarme a que me dé neumonía. Ay, que hipocondriaca, ¿no? Una hipocondriaca, le dijo, si tengo SIDA. ¿De una? De una. Claro, porque ya había cachado que me... ¿Que te gustaba? No, que él me había como que hecho así como... Te había hecho ojito. Te había hecho calme luz. Como que algo había ahí. Entonces yo la tiré nomás, pero la verdad es que no era el contexto para que se desarrollara más. Fue como la segunda vez que salimos, que ya nos sentamos en una mesa y lo conversamos. Y él me dijo, bueno, yo no tengo ningún problema con el tema. No sé nada tampoco, tendría que informarme, pero me encantáis. Entonces, démosle, pues.